Si tú quieres quedar tarado, yo te doy la solución, por vivir enajenado, prende tu televisión. Ahí verás a los gringos valerosos, como matan a los indios a traición. Año del 68, movimiento estudiantil, el pueblo de Topilejo su apoyo dejó sentir, todavía hoy su gente se dedica a cultivar, te invito a que pruebes esa comida tradicional. Topilejo, con su gente, de trabajo y valiente. Topilejo, pueblo amable, respetuoso de la gente. Topilejo, con su gente, de trabajo y valiente. Topilejo, pueblo amable, respetuoso de la gente. Soy doña lagartija y vengo triste a cantar, porque a mi hijo y a mi hija me acaban de mandar. A mí a mi hijo y a mi hija, como usted es su mamá. En el mundo de las bestias, se celebra cada año una fiesta, se festejan las hazañas, más monstruosas repletas de saña. Quiero girar y girar en un mundo de amor, lo mismo un arco iris, un rey le de una flor. No saben la diferencia, que existen con nuestros muertos, esas duras groserías, distorsionan lo que es nuestro. La otra vez no me van a creer, pero la muerte me fue a ver. En este día de hoy nos vamos a divertir, pues la alegría ya llegó, que bueno que estés aquí. Por eso viva el amor y que te sientas feliz, todos estamos aquí, solo por ti. Un guerrillero al contrario, sin importarle morir, por ese afán libertario, busco un mejor porvenir. Y aún aquello que ocurre no quiere renacerla, es tu afán libertario. El día que llegue mi muerte, no quisiera estar presente, pues se acabará la suerte de poder seguir aquí. Pero mientras tanto ahora, puedo aún mirar la aurora, eso mientras llega la hora de una vez por fin partir. El monstruo tirano y cruel, la linda flor ya cortó. No quiere irse ya con él, de todos modos el laureto, le quita todas sus hojas. Los pétalos le arrancó, las nubes se miran rojas. El cielo se avergonzó. El cielo se avergonzó. Mi vida es ser bohemio Visitando cantinas Soy feliz si me encuentro Con mezcal o tequila Me gusta ir con amigos O buscar compañía Una mujer bonita Que me endulce el momento Y así pasó la vida